La Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, denunció en las últimas horas evasión tributaria impositiva de parte de silos y cerealeras. Con esta información está Raúl de la Torre. Raúl, ¿de qué se trata? Exactamente, Silvia. Lo que hizo la AFIP dio a conocer un informe sectorial de estos informes sectoriales que está dando semanalmente. En este caso, sobre aquellas empresas que se dedican al almacenamiento de granos. Son silos acopiadores del interior del país, en general muy cercanos a la zona de producción, en otros casos cercanos a los puertos. Pero es un sector, yo te diría, bastante heterogéneo. Porque hay algunas empresas muy grandes y en general la gran mayoría son empresas chiquitas y locales. Bueno, de todas estas empresas, el análisis que hizo la AFIP es que por el año 2009, es decir, la aclaración jurada que presentaron en el año 2010, el 42% no presentó impuesto a las ganancias. Es decir, no declaró ser pasible del pago de impuesto a las ganancias. Esto llama mucho la atención porque se trata de un sector que viene multiplicando sus utilidades, su rentabilidad operativa en los últimos 5 años en una forma bastante notable, bastante envidiable y que no estén pagando el impuesto a las ganancias. En un año donde se detectan varias irregularidades es por lo menos llamativo. Es decir, está avisando la AFIP que va a hacer una investigación a fondo sobre este sector, sobre lo que está pasando por el impuesto a las ganancias, pero también sobre lo que pasa en el plano previsional, porque también se está analizando qué pasó con el plantel de trabajadores, si es que están declarados todos los trabajadores del sector, qué pasó con los aportes que se debieron hacer sobre esos trabajadores, porque también en el año 2009 se notan algunos datos llamativos como una caída en la plantilla de trabajadores declarados por el sector. A propósito, el sector, ¿cuántos trabajadores tiene? ¿Es un sector numeroso? ¿Cuál es el salario promedio que percibe cada trabajador de los silos, de los acopiadores? Un dato que se dio a conocer, son alrededor de 6.500 empleados y obreros los que reconoce este sector, con un salario promedio, estos son datos del año 2010, de 3.700 pesos. Parecería ser, si estamos hablando de salario promedio, con lo cual estamos hablando de una gran proporción de trabajadores que están por debajo de este salario, y otros que no son la mayoría que están por encima, digamos, porque si están por encima deben estar muy por encima, por eso, si el promedio está dando 3.700, es decir que hay una franja bastante importante de sectores con salarios, yo diría, casi sumergidos. Estos son los declarados. Habría que ver qué es lo que pasa detrás si no hay más empleados. Tiene una característica, el sector que te decía brevemente al principio, ahora amplío un poquito. Es un sector de aproximadamente, se calcula entre 150 y 200 empresas que se dedican a esto, al almacenamiento y encilaje de granos. Es decir, es el que toma la producción, el productor cuando la entrega, el camión la deriva a estos lugares de almacenamiento, después quedan ahí hasta que se transportan a granel a los puertos. Este trabajo lo hacen o empresas locales, empresas regionales que tienen que ver con la actividad en la zona, es decir, una especie de servicio de productor, o lo hacen grandes empresas que están ligadas a las cerealeras. Es decir, las principales empresas de almacenamiento y de silos de granos son empresas que son cautivas de las grandes cerealeras, las 5 grandes cerealeras que operan en el mercado argentino de exportación. Con lo cual, por eso te decía de la heterogeneidad del sector. Por ahí empresas muy chiquitas que tienen que ver con la actividad local y por ahí directamente vinculadas a los nombres tradicionales, Cargill, Dreyfus, Bunge, que son los dueños de los propios acopiadores. Y en este sentido, ¿qué tipo de sanción podrían recibir no solamente las pequeñas sino también las grandes al tener una vinculación tan estrecha? Acá podrían caber sanciones. Primero por lo que significa evasión fiscal. Segundo, de acuerdo al monto que se determine, acá cuidado que puede haber hasta sanciones hasta de prisión para los responsables porque algunas de estas empresas manejan montos muy importantes. Por ahora, la información de la AFIP no aclaró si la sospecha o la duda o el interrogante sobre las chicas o sobre las grandes o están de las dos dentro de este 42% que no declaran impuesto. Y el otro tema, que también será para investigar, es si no hay, a propósito de lo que vos decís, una vinculación con la actividad de las grandes empresas. Es decir, puede ser una evasión del acopiador. Por ejemplo, para comprar en negro el producto, derivarlo hacia la exportación o molinería y después seguir en un encadenamiento de operaciones en negro, con lo cual derivaría a investigación a otros sectores, a otros eslabones de la cadena, que ahí también sería una cuestión para tener muy en cuidado. Recordemos que uno de los conflictos que está habiendo con el tema de la comercialización de los granos tiene que ver con que el gobierno no termina de liberar las exportaciones de algunos productos, como en este caso, como está sucediendo últimamente el trigo, porque todavía no aparece la producción. Es decir, se calcula que la campaña dio una producción de 14 millones de toneladas, pero las 14 millones de toneladas todavía no aparecen. Hay una parte que o todavía no se declaró o se está trabajando en negro. Con lo cual es un sector de mucho cuidado, muy delicado en este tipo de cuestiones y la FIPE viene haciendo un trabajo realmente bastante intenso, por lo menos por lo que va descubriendo. Se van detectando mes a mes alguna de este tipo de novedades que están marcando, que es un sector que me parece que durante mucho tiempo se lo dejó trabajar libremente y no hizo las cosas como correspondían. A propósito de esta situación, por calificarla de alguna manera especulativa, de que todavía no se terminó de conformar la cantidad del año de la cosecha, ¿esto puede generar también algún otro tipo de investigación? ¿Para lo que resta del año dentro de lo que está iniciando la FIPE? Seguramente. Vos sabés, Silvia, que el tema de los acopiadores está planteado como uno de los eslabones centrales, uno de los ejes de todo el tema de la comercialización de granos y no siempre bien atendido. Te digo otro conflicto, que puede llegar a aparecer alguna novedad con este tipo de investigaciones. Viste que uno de los problemas que se está planteando es que los productores dicen que no reciben el precio pleno del trío. ¿Qué es el precio pleno? Es decir, el precio internacional, descontada las retenciones, descontada la diferencia de flete, ese precio es el que debería reflejarse en el mercado interno. Los productores dicen, a nosotros no nos están pagando eso, nos pagan 50 dólares menos por tonelada. Los molineros dicen, nosotros estamos pagando el precio pleno. ¿Cómo es que dicen que no lo reciben? Bueno, el molinero se lo paga al acopiador, el acopiador se lo paga al productor. Bueno, hay que investigar este eslabón en el medio, porque alguien se está quedando con una diferencia que no le correspondería quedarse, es decir, más allá de la ganancia natural, la utilidad por comercializarlo. Pero estamos hablando de 50 dólares por tonelada en una proporción, imagínense que al mercado interno se están comercializando 6 millones de toneladas, son 50 millones de dólares que se van hacia donde no deben ir, y si son 6 millones son 300 millones de dólares por cosecha, y de trigo solamente. Es decir, entre esto y ahora aparece el tema de la evasión, y la sospecha de que hay una gran parte de operaciones que se están haciendo en negro, me parece que tenemos un terreno para investigar bastante vasto, y como te digo, con una trascendencia económica que es de importancia, más allá inclusive de lo que significa el sector. Raúl, muchísimas gracias. De nada.